Ya se encuentra Jesús Chuy Pérez, Viceministro de Fomento para la Economía Cultural. ¿Cómo estás, Chuy? Chuy, de la juventud. Ah, estamos aquí entre puros jóvenes, puros jóvenes aquí. Mira, Chuy, yo te preguntaba, yo le preguntaba fuera de cámara, sobre este Viceministerio de Fomento para la Economía Cultural. Se preguntará uno, ¿con qué se come eso? ¿De qué va eso? Sí, no solamente se lo preguntan, alguna gente hasta le puede tener miedo y terror, ¿no? Por todo el tema de mercantilizar o incorporizar un elemento tan importante para nosotros en la Revolución Bolivariana como es la cultura, que no es solo lo que alguna gente percibe, ¿no? La decoración o lo artístico, sino que tiene que ver con elementos de nuestra identidad, de lo que somos, de quiénes somos y además hacia dónde vamos. La cultura determina mucho de eso. La economía cultural es un concepto muy en auge en todo el mundo. Tiene que ver fundamentalmente con todo el aparato de los bienes y servicios culturales. Hay una producción cultural más allá de los elementos, repito, meramente artísticos. El mayor de los ejemplos quizás es la artesanía. En nuestro país, con lo que fue, digamos, la potenciación del cine venezolano a través de la Villa del Cine, las producciones cinematográficas. En cada una de las áreas de la cultura existe un conjunto de elementos que son capaces de autosustentar la perspectiva cultural. El mayor referente para nosotros quizás de eso es la economía cultural cubana, que tiene la capacidad para sustentar la totalidad de la inversión del presupuesto del ministerio con su propia actividad. Entonces, es un terreno todavía muy virgen en nuestro país y que nos toca también trabajar mucho sobre lo que significa la formación para eso. Chuy, cuéntanos, viceministro, cuéntanos. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a hablar de Chuy. No, diga Chuy. Viceministro, cuéntanos cuál ha sido ese auge precisamente que ha tenido el tema cultural en nuestro país desde la revolución bolivariana y la preponderancia que se le da en cada actividad que se realiza. El presidente el día de ayer estaba dando inicio, dando paso a lo que eran los carnavales 2019, carnavales felices 2019, y entre las ofertas que le tenía al pueblo venezolano estaba el tema cultural, una de las de hecho como principal. Vamos a tener actividades culturales en todo el territorio nacional. Sí, es así. Nosotros, hay que comenzar por decir que el avance cultural en estos últimos 20 años es enorme. Nosotros venimos de tener una feria internacional del libro a la que fueron más de 600.000 personas, en plena guerra económica, en plena agresión imperial, donde se dieron más de 555 actividades en los espacios además públicos de la Plaza Bolívar de Caracas. Yo creo que para nosotros la cultura es quizás el principal camino en función de lo que significa la defensa de nuestra dignidad a propósito, por supuesto, de los tiempos que estamos viviendo, de la agresión que recibimos sobre nuestra identidad, sobre el ser venezolano, pero además sobre la determinación de ser libre. Nosotros en los carnavales nos incorporamos, por supuesto, en toda la planificación que hay de la mesa del vivir bien. En el caso específico de Caracas hay una unión perfecta de todas las instancias de gobierno que hacen vida en la ciudad capital, llámense el Ministerio de la Cultura, llámense el gobierno del Distrito Capital, llámense el gobierno de la Alcaldía de Caracas, quienes han hecho una programación, quienes hemos hecho una programación en los espacios comunes de la ciudad para el disfrute de todos los compañeros y compañeras de Caracas. Pero además, en cada uno de los territorios, los gabinetes territoriales, que son la instancia territorial del Ministerio, digamos, la instancia donde en cada uno de los estados se aterriza la política nacional, a propósito de lo que decía el compañero allí, de la descentralización de la política, que ciertamente es una petición, por supuesto, de nuestra gente de que no solo sea en Caracas, que ocurran las cosas. A propósito de los carnavales, hay que decirlo, durante todos estos años de operativo, que no es una novedad el que se va a realizar en esta oportunidad, hemos logrado a través de la Mesa del Vivir Bien, que es coordinada por diferentes instituciones, realizar una programación conjunta, que es además coherente con el llamado a un solo gobierno que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro y que lo afianza en este principio de año con la gran política nacional que es Venezuela Bella. Los carnavales 2019 se enmarca también en la Venezuela Bella con lo que es la participación de diferentes instituciones dentro de las que se encuentra, por supuesto, también el Ministerio de la Cultura. Oye, escuchándote, tú hablabas justamente, recordabas lo que fue el éxito de la Feria del Libro y yo también recuerdo, a propósito de esa celebración y el éxito que estuvo, esta iniciativa, bueno, sectores que buscaban de chantajear y decían, no, que no estamos para hacer una Feria del Libro, bueno, cerraban las puertas a estas manifestaciones culturales. ¿Qué te parece que todavía hayan sectores que, bueno, ataquen la cultura, ataquen este tipo de iniciativas, sectores de derecha, que, bueno, justamente son los mismos sectores que están apoyando injerencias y golpes en nuestro país, agresiones militares? Es que a propósito del interés transnacional y del interés imperial de ocupar nuestro país, lo primero que tienen que ocupar es nuestra identidad. Es decir, en este país no hay cabida para una intervención militar extranjera porque este pueblo no está dispuesto a pelear entre sí. Y una intervención militar extranjera siempre requiere de una guerra civil. Aquí los venezolanos, de un lado y del otro, no estamos dispuestos a pelearnos entre nosotros. Todo lo contrario. Evidentemente que el terreno de la cultura es un terreno donde se van a meter muy fuerte, donde van a atacar de manera incisiva, porque es en el debilitamiento de nuestra identidad nacional, donde pueden encontrar el caldo de cultivo, por supuesto, para lo que significa, bueno, una invasión. Eso es una pelea que es peleando. Alguna gente se pregunta que en estos momentos de complejidad, o sea, ¿qué hacer? ¿Qué me toca a mí? A nosotros lo que nos toca es hacer nuestro trabajo, gobernar, hacer lo que nos corresponde. En el caso de la cultura, por supuesto, producir, cultura de la calle, a propósito de eso, nosotros hicimos una primera intervención cultural, dos días continuos, simultáneas, de todos los espacios de la Avenida México, que luego es Avenida Universidad. Uno sabe que soy de Maracay, estamos aquí aprendiendo, caraqueñizándonos un poco, y logramos intervenir culturalmente en toda esa avenida, con manifestaciones de calipso, tambor, danza. Te podías conseguir a Manuela Sánchez y a Simón Bolívar, leyendo las cartas de amor, pero también leyendo el Congreso de Angostura. Podías conseguirte a niños pintando en gaballetes, al frente de la gama, al frente de la Estación de Bellas Artes. Es una intervención cultural que hemos querido hacer para visibilizar, además, una avenida que fue intervenida a través del Plan Venezuela Bella, en su primer plan, digamos, el plan piloto que se hizo acá en la ciudad de Caracas. Y es una intervención que, además, tuvo como público, no a gente que invitamos, sino a los propios transeúntes de la avenida, ¿no? Y vimos gente parándose en los carros para disfrutar, de repente, de la orquesta de salsa que colocamos en la esquina del chorro, allí en la Plaza de los Saberes, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Vimos gente bailando tambor en toda la esquina de la Plaza de Parque Carabobo. Es decir, es, frente al show, que es lo que nos pretenden poner en frente, reafirmar la venezolanidad de lo que somos, que es lo más importante. Chuy, ¿qué actividades se van a estar desarrollando ustedes en conjunto, no solamente con acá en la ciudad de Caracas, sino en todo el territorio nacional? ¿Cómo puede acceder la gente y saber, mira, yo quiero saber qué va a estar pasando o qué actividad tiene programada el Ministerio de la Cultura en el Estado Zulia? Sí, ahí, bueno, en los gabinetes territoriales, repito, están asociados a los planes, esto no es un plan aislado del Ministerio de la Cultura, del Ministerio de la Cultura, es un plan en conjunto de la Mesa del Vivir Bien, por supuesto, en todos los espacios turísticos, es donde vamos a estar, en el Festival de Playas, vamos a estar en las diferentes plazas principales de todas las ciudades donde va a haber actividades culturales fundamentalmente coordinadas por las gobernaciones, pero donde también allí operamos... ¿Se garantiza la cultura, ese ministro? ¿Se garantiza la cultura? No se ha detenido nunca. No se ha detenido nunca. De hecho, hoy nosotros tenemos acá en el Teatro Principal, además la cultura, repito, no entendida solo como la decoración o la recreación y el esparcimiento, también como la reafirmación de la identidad. Hoy tenemos nosotros un foro sobre un hito de la historia venezolana, génesis de la revolución bolivariana, como es el Caracaso. En el Teatro Principal, a las dos de la tarde, vamos a tener allí al profesor Luis Brito García, vamos a tener al compañero Frazo, quienes van a estar disertando algunas cosas, la perspectiva económica de febrero del año 89, pero también cuál fue el comportamiento de los medios de comunicación antes y cuál es el comportamiento hoy. ¿Qué diferencia es esa situación que pretenden comparar del 89 con la situación de la Venezuela de 2019 hoy? quiénes fueron los responsables de lo que el pueblo vivía en ese momento y quiénes atacan hoy al pueblo venezolano, si son o no son los mismos. Vamos a estar conversando ahí alrededor de dos, tres horas en el Teatro Principal, además queremos invitar a toda la población a que asista, a que disfrute del foro, es un foro abierto para quien desee estar y tiene que ver además con el no solo festejar, no solo recrearnos en estos maravillosos días, además de más que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro Moro, sino que tiene que ver también con el reafirmar nuestra historia para no repetirla. Mira, dos de la tarde, Teatro Principal, Pa'l, sí, pa'l, dos de la tarde, va a estar, bueno, va a estar... Profesor Luis Brito García. Luis Brito García, bueno, Frazo, va a estar también ahí, bueno, un amplio, pero sobre todo, este, Frazo que tuvo y tiene excelentes fotografías. Las mejores fotos del Caracaso se le atribuyen. ¿Qué mensaje tú le envías a los venezolanos? Ya está casi cerrando suy, bueno, en este marco y en este contexto en el cual estamos, inmersos, ataque internacional, injerencia y también ayer, bueno, 30 años de aquel Caracaso de las políticas neoliberales de Carlos Andrés Pérez. Y como lo decía el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que, vuelvo y lo repito, que hay que estar bien atentos aún y cuando estamos en fiestas, carnavales, despejes, tenemos que estar bien atentos porque la derecha nunca descansa. Parte del estar atento es activarnos en la dinámica de paz. Parte de la dinámica de paz, por supuesto, es disfrutar de estos carnavales extendidos por nuestro presidente Nicolás Maduro. Hacerlo, por supuesto, desde la conciencia, desde el propio cuidado de cada uno de nosotros, desde lo que significa la prudencia, además, eso hay que hacer un llamado también en lo que son estos días de carnaval, andar con cuidado. ¿Usted es para Maracay? ¿Tú trabajas? ¿Tú sigues trabajando? No, nosotros nos quedamos acá en Caracas trabajando. A no ser que haya una contraorna igual... ¿De qué parte de Maracay? ...del municipio de Libertador de Palo Negro. Excelente, Maracay. Donde está la base aérea, la línea de la aviación en Venezuela. Mi abuela es de Maracay y de la avenida Constitución, allá. Una de las avenidas principales. Y bueno, por supuesto, invitar a todo el pueblo venezolano a ser parte de la dinámica de paz. Nuestra frontera es nuestra no ser muy de paz esto, pero la verdad verdadera es que hubo una fiesta que duró muy poco, que se acabó temprano y la de nosotros sigue prendida y va a estar durante todos los carnavales celebrando. Y más. No solamente que haya una revolución bolivariana gobernando, sino además que haya un pueblo en paz. Gracias, Jesús Chuy Pérez. Él es viceministro en Fomento para la Economía Cultural, dándonos detalles de cómo ha crecido nuestra cultura en nuestro país en estos 20 años de la revolución bolivariana, cuáles son las actividades que se tienen previstas en estos carnavales y por supuesto la cultura siempre activa. Mira, nos vamos a despedir. Ponte tu sombrero, Eyma, por favor. Mira, por aquí le mandan un mensaje a Michelle, Katy 70. Buenos días, caballero andante. Katy. Te deseo una feliz fiesta en estos carnavales. Dios te proteja siempre. También saludos a Ingrid que también nos reporta sintonía y otras personas de Carabobo, desde Vargas que nos reportan sintonía. Amigo, nos despedimos. Eyma, no se quiere poner el sombrero, no quiere complacer a los televidentes. Nos despedimos, amigo. Gracias como siempre por su sintonía, por habernos acompañado la cita. ¿Qué día es hoy jueves? Hoy es jueves. Mañana entonces, nuevamente 11.2 de la mañana y otra entrega más. ¿Desde dónde? ¿Lo decimos? No, no se lo vamos a decir. Mañana vamos a estar en alguna parte de aquí de Caracas. Pero disfrutando de estos carnavales y mostrándoles las cosas bonitas, buenas, positivas que tenemos en nuestro país de venezolanos para venezolanos. Siempre con una sonrisa el que obra bien le va bien. Será esta mañana, señores, que pasen todos un extraordinario jueves que arrancó los carnavales acá en nuestro país. Súbele a esos calizos, señor director. No, mañana. Chao.